Perdóname Mi viejita Sé que a veces Te hago renegar Y he dicho cosas Que te pudieron herir Y sin embargo Sé que me quieres igual Perdóname Mi viejita Sé que a veces No converso mucho contigo Cuando llego a casa Te pregunto que has cocinado Y ni siquiera Te digo Cómo estás mamá Pero en serio Te digo Que lo último Que quisiera Es verte sufrir Y desde hoy Trataré Que sea así No quiero que pienses Mi viejita Hay momentos Que me olvido De ti Tú no sabes Cómo le pido Al Señor Para que siempre Te encuentres Te encuentres bien Mamá Que sea así Y quizás Nunca Te lo haya dicho Pero creo Que ahora Es el momento Porque ocultar Un cariño Cuando se ama De verdad Cuando se ama De verdad Te lo haya dicho No quiero que pienses 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 No cena